Hola, ustedes saben que él tiene que hacer un reto de baile, ¿verdad? Bueno, le vamos a buscar a la compañera. Basta. Exactamente. El que hace mascaritas raras con este juguito de limón es el que te va a acompañar, papacito. Así que no vas a ir solo, se le vienen a acompañar. Oye, bueno, ¿de una de las tres? O solo. De una de las tres. ¡Oh, ya! Estos no me habían dicho. Entonces, entonces, ¿de una de las tres? ¡Una por uno! Yo le ayudo, yo le ayudo. Yo le ayudo, yo le ayudo. A ver, tú vas a decidir quién hace la cara más fea. Acuérdate que yo ya la tengo fea. A ver, a ver, ponlo bien. Si hablamos de ese atajo. Más atrás, tienes que hacerle cuidado. ¿Quién más atrás? ¿Y qué le quieres lanzar el cuerpo como contorsionista? Ya, a ver. Qué bien, doña Sally, la felicito. Vamos a ver, entonces, comadacita. Yo me exprimo, yo me exprimo. Tiene que ser reto. A ver. Tiene que ser reto. Lo hago, lo hago, lo hago rapidito. Cuidado. Abre bien, abre bien. A ver, vamos, así. A ver, carita. Oye, 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 jefa, ahorita me voy a ir solo. A ver, ahorita me voy a ir solo. A ver. A ver. Pili, Pili, a colita. Cuánto querida, ya tiene la cara fea. A ver, a ver. Oye, ¿qué le haces? A ver, a ver. ¿Qué le haces? Oye, gracias a ti, Laura. Se va, no me voy a ir 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 a la mañana. Oye, gracias a esta mañana, me fui solo.